una cadena de valor que incluya desde los productores hasta empacadores transportistas y agentes aduanales y la integración de un consejo regulador del aguacate mexicano, cuya sede estaría en Jalisco, explicó Jacobo Cabrera, presidente del Consejo Agropecuario del Estado. Hay un estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts a solicitud de ProMéxico, en donde hay un área de oportunidad de más del 60% del producto que al día de hoy no se está utilizando. Para generarle valor agregado en distintos mercados internacionales, para temas cosméticos, temas farmacéuticos y temas alimenticios. Jalisco produce aceite de aguacate y aguacate con preservantes naturales para mercados gourmet, pero aún existen áreas de oportunidad que no se han explorado, señaló Jacobo Cabrera. Pero el tema de heliofilizados, el tema de extracción de moléculas y de componentes activos del aguacate, eso todavía el día de hoy no tenemos un valor agregado como tal, y si hay mercados de exportación fuertes, hace poco tuvimos aquí en el estado al embajador de Ucrania, y él nos decía, bueno, pues que le interesa mucho el tema del aguacate, porque para la exunión de repúblicas socialistas soviéticas, el aguacate siempre fue el superalimento que nada más les daban a los astronautas. Entonces ya tiene un posicionamiento en el mercado, lo que no hay es el producto. El clúster del aguacate buscaría emular el esquema de trabajo de la industria del tequila, que es articulada por un consejo regulador, sumaría a los productores de Michoacán, Colima y Guanajuato. El presidente del Consejo Agropecuario precisó que el proyecto está en la fase de negociaciones con todos los actores que deberían estar involucrados. La producción de aguacate de Jalisco aumentó seis veces en los últimos seis años. De 20 mil toneladas llegó a casi 119 mil. Es el segundo productor más importante de México después de Michoacán. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgia.